En la meseta tibetana las costumbres de vida tradicionales han experimentado dramáticos cambios en los últimos años. El gobierno ha promovido que los nómadas se asienten en viviendas fijas, mientras que un flujo de turistas está lentamente abriendo la región al mundo exterior. A pesar de lo que les ofrece esta exposición al exterior, la cultura nómada local está demostrando una gran capacidad de resistencia. CCTV tiene más información al respecto. Es el cambio de estación, tiempo en el que los pastores tibetanos dirigen sus rebaños de yaks hacia los pastos invernales. Permanecemos aquí dos meses, hay otros dos meses, y después en otro sitio dos meses más. Así es como vivimos. Durante siglos, estas personas han vivido como tribus nómadas, hasta que el gobierno implementó su política de reubicación, encaminada a la construcción de viviendas en pueblos. Hasta la fecha, la mayor parte de los adultos siguen con sus tradiciones nómadas, en contraste con los ancianos y los niños, los cuales disfrutan de servicios asociados a una vida sedentaria, tales como la educación moderna y los servicios médicos. El pastor Luo Xi se ha retirado a su vivienda recién construida. Antes no teníamos ni televisión, ni sofás, ni camas. Dormíamos en pieles de cabra. Ahora tenemos de todo. Mis hijos pueden escoger entre seguir nuestros pasos y dedicarse al pastoreo, o pueden ir a la escuela o aprender un oficio y buscar un trabajo. Son libres de elegir lo que quieran hacer con sus vidas. Me gusta este tipo de vida. Algunas personas pueden añorar las antiguas tradiciones, pero para bien o para mal, el modo de vida nómada está experimentando cambios. Luo Xi ahora tiene un trabajo a tiempo parcial en una residencia local, atendiendo a los turistas que buscan la experiencia tibetana por excelencia. Incluso aunque vengan hasta aquí, aportando dinero e ideas modernas, hay diferentes opiniones con respecto al desarrollo ligado al turismo. La economía se está desarrollando. Nuestro objetivo es el de mejorar nuestras condiciones de vida y el turismo debería ser el camino hacia el futuro. También soy de la región tibetana. Allí la cultura tibetana ha desaparecido por completo. Creo que el turismo tiene un efecto sobre la cultura. El invierno está acercándose a la meseta tibetana. Las condiciones de vida son duras, pero los pastores saben cómo sobrevivir aquí. Es parte de un conocimiento que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Pero, ¿durante cuánto tiempo más? CCTV en Español.